América Latina es hoy un mercado estratégico para Fibernet, compañía dedicada al desarrollo y fabricación de productos de fibra óptica. Su directora general, Esther Gómez, nos ofrece su particular visión de este mercado, así como las expectativas de futuro de la compañía. ¿Qué es Fibernet y cuál es su propuesta diferencial para el mercado? Fibernet es una empresa española que desarrolla tecnología puntera en fibra óptica y llevamos en el mercado desde el año 98, casi 17 años. Intentamos ser diferenciadores con respecto a nuestros competidores y hasta el momento lo estamos consiguiendo. Lo que comentaba es tecnología para el transporte por fibra óptica, orientada principalmente a los grandes centros de comunicaciones que necesita mucho ancho de banda para comunicarse entre ellos. También hemos desarrollado tecnología orientada a temas de seguridad, pero siempre pensando en la fibra óptica como medio de transporte. ¿Cuál es la propuesta tecnológica de Fibernet? La propuesta tecnológica de Fibernet, como comentábamos en la pregunta anterior, somos una empresa de diseño de tecnología puntera, comunicaciones por fibra óptica. Nosotros somos especialistas básicamente en comunicaciones, multipleización, DWDM, CWDM y todo lo relacionado con el transporte óptico. A todo esto estamos añadiendo temas de seguridad y cifrado, que son valores añadidos frente a otras soluciones que pueda haber en el mercado. Esto nos hace llevar también, porque como el mercado de las comunicaciones es tan cambiante y están apareciendo nuevas demandas mucho ancho de banda, estamos rozando ya el límite de lo que se está pudiendo hacer con la tecnología tradicional. Apostando por el futuro y por la innovación tecnológica, nos ha hecho, pues hemos pensado en meternos en lo que es la fotónica, apostando por el futuro. Entonces hemos adquirido una empresa de fotónica que nos va a permitir el desarrollar circuitos fotónicos e incorporarlos a todos nuestros diseños de tecnología óptica. Yo creo que es una apuesta pensando en el futuro y pensando siempre en mejorar y añadir al mercado soluciones nuevas e innovadoras. ¿Por qué es estratégica la región de Latinoamérica para Fibernet? Pues es estratégica fundamentalmente porque queremos seguir creciendo. Nosotros, Fibernet desde el principio está muy focalizada en el mercado nacional, en el mercado de España. Hemos conseguido con éxito muchísimas referencias. Estamos en la gran mayoría de las empresas del IBEX 35. Los referentes tenemos, pues prácticamente los grandes centros de datos del país están conectados con equipamiento nuestro y nuestro objetivo, por supuesto, es seguir creciendo. Entonces el mercado natural para nosotros pues es Latinoamérica. Y es la razón fundamental que nos ha llevado pues a focalizar pues nuestro nuestro desarrollo en esos países. Hemos empezado en Perú y ya tenemos pues llevamos unos años como unos cuatro o cinco años con importante despliegue de recursos en la zona y tenemos ya importantes referencias en el país. Y lo que pretendíamos básicamente era pues replicar el mismo modelo que nos ha funcionado en el mercado nacional, replicarlo en Latinoamérica. Y eso nos está permitiendo pues expandirnos y conseguir esas tasas de crecimiento que nos habíamos planteado. Fundamentalmente esa es la razón. ¿Qué planes tiene para América Latina? Pues para América seguir desarrollando el negocio y para nosotros es estratégico el que una parte importante de nuestra facturación esté basada en el mercado latinoamericano. Estamos trabajando con esa con esa proyección. De hecho, la facturación que ha supuesto para nosotros el negocio en Latinoamérica el año pasado ya casi llega al 15% y queremos que continúe con ese con ese incremento. Tenemos empresa ya en Perú, es donde hemos puesto el foco inicial y desde ahí pues desarrollarnos en otros países. Estamos trabajando también de forma muy activa en México con recursos propios dedicados al plan de desarrollo de negocio en la zona. Es fundamental para nosotros. No solamente nos vamos a quedar en Perú y en México, como te decía, también hay planes para seguir ampliando en Colombia, en Chile, en Centroamérica. De hecho, lo que estamos, lo que estamos notando es que hay demanda de este tipo de soluciones y entonces es buen momento para hacer despliegue de este tipo de proyectos en Latinoamérica. Es fundamental. O sea, un poco es el plan que tenemos en el corto o medio plazo.